a ver muchas gracias Miguel por aportar tu ayuda con los videos que subís para orientar a los que estamos aprendiendo a tocar este gran instrumento bueno, buenísimo bueno, a ver que más tenemos por acá bueno, hay que tener en conclusión, hay que ponerle ganas a todo, pero yo estoy hablando del acordeón de la música, pero hay que ponerle ganas a todo lo que hacen si van a cocinar, hay que ponerle ganas pila, contento, si van a tocar hay que ponerle toda la onda y que, cuanto más practiquen, mejor va a salir o sea, es la base de todo, practicar, ponerle ganas hacerlo con entusiasmo, supongo que si están tocando la cordana es porque les gusta entonces, si les gusta, hay que ponerle toda la onda y no aflojarles, porque seguramente no les va a salir un montón de cosas justo van a querer algo que es muy difícil bueno, está bien, valoro vayan practicándolo, sacándolo mientras practiquen con otro más fácil y después agarran de vuelta el tema que les costaba y lo van sacando de a poco pero paciencia mucha, pero mucha paciencia mucha paciencia para todos pero va a salir va a salir así que no se desesperen ni le aflojen porque va a salir va a salir tarde o temprano van a terminar tocando los bajos van a poder sacar la melodía que a ustedes les gusta van a poder sacar los temas solos pero bueno es todo experiencia práctica, paciencia dedicación y constancia no dejen no dejen de tocar porque es de vuelta van a volver a cero ¿estamos? bueno espero que anden bien de salud que esta cuarentena no los perjudique o sea no los perjudique mucho porque a todos de alguna u otra forma nos nos está perjudicando y bueno la idea es otra vez tener paciencia que todo va a pasar y seguramente vamos a estar mejor así que bueno les deseo de todo corazón que anden bien con toda su familia que aprovechan de estar juntos y compartieron momentos que antes por ahí no tenían tiempo la posibilidad no se daban cuenta que estaban perdiendo tiempo de pasar momentos con su familia así que bueno les mando un saludo muy grande nos vamos a estar viendo seguramente en en algún otro en algún otro video vamos a ver cuando hacemos otro otro en vivo si es que si es que quieren si es que les gustó este este en vivo así que no te olvides de suscribirte a mi canal dale a la campanita para que cada vez que subo un nuevo video seas el primero en enterarte acuérdate que subo videos todas las semanas en el correcto aquí abajo escribime algún comentario alguna sugerencia compartid el video compartid las redes sociales para que juntos seamos una gran familia musical por supuesto como Miguel Bonadora en Facebook en Twitter no hay mucha gente en Twitter así que si tienen Twitter búsquenme en Twitter a ver si podemos crecer un poquito ahí en Twitter y en Instagram de a poco también va creciendo donde tengo más gente es en Facebook que en Facebook por ahí me mandan pero tengo muchísimas solicitudes no puedo no puedo denle a la opción seguir ¿si? porque no puedo aceptar las solicitudes porque yo llegamos a las 5.000 y no no me deja aceptar más de 5.000 amigos en Facebook bueno para tutoriales personalizados de algún tema en particular que por ahí no conozco no lo sé hay que sacarlo bueno me pueden mandar mensajes de Whatsapp y charlamos a ver que se puede hacer y si no bueno están los comentarios ahí abajo para todas las las consultas que dentro de todo yo las leo las tengo en cuenta y en algún tutorial trato de explicarlo y bueno y sugerencias sugerencias siempre son bienvenidas y en algún momento ¿si? tratamos de complacerlo obviamente no se puede complacer todos los la cantidad de todos los suscriptores que tenemos de complacer a cada uno de ustedes de a poco vamos complaciendo muchísimas gracias a todos los suscriptores que le están dando ahí al botoncito para suscribirse que ayudan que este canal crezca que esa es la idea si ustedes le ponen ganas le ponen onda están contentos con los tutoriales vamos a seguir haciendo muchos más tutoriales que hasta ahora va todo muy bien y así queremos que sea para que juntos como digo siempre juntos seamos una gran familia así que bueno gente nos vemos en el próximo video será hasta la próxima chau 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 chau